aquí estamos en un nuevo vídeo en nuestro canal y con esta pequeña incubadora que lleva pues unas pocas semanas ocupando nuestro tiempo seguimos con una temperatura ambiente pues bueno increíble al sol durante toda esta semana en más de una ocasión a mediodía cuando hemos tenido que coger el coche le hemos dado al termómetro del coche y ha estado en torno a los 50 grados de temperatura y he querido salirme aquí afuera con la incubadora la tenemos conectada a la red con un cable que hemos tirado por aquí por la ventana para hacer el vídeo de hoy aquí afuera y que va a ser referente al ajuste del termostato de esta incubadora para los que cuando la compréis le busquéis la colocación en la habitación que tengáis pensado y con el clima que prácticamente tengáis en vuestra zona si por casualidad no os da los parámetros buenos de incubación y tenéis que tocarla pues por lo menos sepáis cómo se actúa sobre el termostato para subir o bajar la temperatura según nos haga falta ya en el siguiente vídeo pues una vez que hayamos conocido a fondo esta incubadora hablaremos de las ventajas y los inconvenientes que nos hemos encontrado en el tiempo que le hemos dedicado lo ideal lo suyo hubiera sido que hubiéramos mirado por ahí algunos huevos de gallina con dormir normalmente que es lo que más fácil pillamos ya está calentita la incubadora porque recordad que la resistencia la tiene aquí abajo en la base ya está calentando pues lo ideal hubiera sido que para completar la información hubiésemos hecho alguna incubación y la hubiéramos tenido pues paso a paso como hemos hecho con otros modelos lo que ocurre es que ahora mismo con la temperatura que tenemos en pleno verano es una locura ponerse a incubar porque evidentemente la incubadora se vuelve loca con el residuo de calor y demás la he conectado hace poquito tiempo mientras preparaba el trípode con la cámara y demás para empezar a grabar y en poquísimo tiempo ya está en 38 grados 38 38 con 2 con el residuo que está ahora mismo pero claro teniendo en cuenta que a esta hora de la mañana estamos ya con 37 38 grados aquí fuera pues rápidamente el termostato la fuente de calor por muy poquito que caliente pues enseguida se dispara y ya tenemos la temperatura de incubación vamos a quedarnos hoy con un pasito más vamos a conocer este pequeño termostato y por supuesto vamos a decirte cómo subir o cómo bajar la temperatura según necesitáis en vuestro caso pues he cogido la caja de cartón para que esté la incubadora un poquito más alta para poder enfocar bien como veis el termostato y bueno parpadean un poco los dígitos por el tema de la cámara de fase de frecuencias y demás pero los medios son los que hay no tenemos otros y así todos vamos a explicar cómo funciona este pequeño termostato vale es un termostato muy simple pero que da muy buenos resultados y seguro segurísimo que sale muy muy económico cuando se utiliza pues en muchos tipos de incubadoras sobre todo las incubadoras comerciales económicas como es este el caso se trata de abaratar costes en la fabricación de este tipo de incubadoras y por eso se utiliza pues esta tecnología y también el plástico que es mayormente el material que se emplea en la construcción de este tipo de incubadoras vale va muy bien funciona muy bien es simple pero no suele dar ningún quebradero de cabeza evidentemente eso no quita para que muchos de vosotros cuando nos comentáis vuestras experiencias con diferentes incubadoras a lo mejor digáis que en cuanto le habéis dado un poquito de caña pues se le ha roto algún componente de todas maneras si compramos una incubadora que te cuesta 15 20 euros tampoco podemos pedirle más porque yo creo que todos sabemos lo que compramos no podemos sacarle rendimiento buen provecho pues sí para eso hacemos estos vídeos para que no haya cosas que nos pillen por sorpresas negativamente hablando y podamos sacar el máximo rendimiento pero que no estamos comprando una incubadora de mil dos mil tres mil euros que podamos decir mira lo que nos hemos gastado y lo mala que ha salido no estamos gastando unos 15 20 euros no nos vamos a arruinar por eso y repito sabemos lo que compramos y una vez que tenemos este tipo de incubadoras en la mano pues hay que saber repito sacarle el mejor provecho posible quedándonos con este termostato pues fijaros tiene este botón set una tecla para arriba para abajo evidentemente el display y aquí work que es el pilotito de trabajo que es el pilotito que se encenderá cuando la incubadora active la fuente de calor vamos a quitarle la tapa para que pierda temperatura y active esa parte de work para que veáis cuando la incubadora pues la activa activa la resistencia aunque fijaros que le he quitado la tapa la incubadora marca 38 grados y le cuesta mucho bajar pues fijaros ahora mismo la ha activado y rápidamente se va a apagar porque está en 38 posiblemente esté ya cerca del 37 lo que pasa que nos está marcando pues esa temperatura rápidamente al quitarle la tapa pero para que veáis 38 grados y no se mueve la incubadora con esto estoy pensando que ya para este año posiblemente no pero para otro quizás hagamos en nuestro canal experimentos de incubación como hacen otras muchas personas de incubar huevos con un trapo encima cambiando lo de sitio por la noche poniéndolo al sol durante el día aunque nos cueste trabajo de tener que prestarle atención pero vamos a hacer esos experimentos también para intentar incubar sin nada de electrónica sin termostato sin fuente de calor simplemente a temperatura ambiente por probar por salir de dudas podemos ampliar un poquito más la información en ese tema pues bien aquí está ahora mismo en funcionamiento la fuente de calor y aquí la tecla set como veis si la pulsamos encendemos el botoncito de set que quiere decir que estas dos teclas estarán activas para subir o bajar la temperatura y lo quitamos y se queda con el ajuste que tiene de fábrica que tiene una temperatura máxima de 38 grados vamos a suponer el caso de que queramos bajar la temperatura de nuestra y incubadora pues cogemos a pulsamos el botón set y le damos a la tecla de abajo está en 38 pues 37 con 9 37 con 8 con 7 con 6 con 5 ahora mismo la temperatura máxima de nuestra incubadora estará en 37 con 5 grados pulsamos y ya está ya tendremos marcada la temperatura en medio grado menos que realmente cuando hagamos el tema de medición de temperaturas aquí tenemos 38 pero en el interior de la incubadora tenemos por ejemplo 37 y medio pues tendríamos que subir medio grado tendríamos que ponerla en 38 y medio pues pulsamos otra vez set y le damos hacia arriba está en 37 y medio vamos a ponerla en 38 que era en lo que estaba de fábrica pues si lo queremos poner en 38 y medio pues para arriba hasta que se quede en 38 y medio pulsamos el botón set y ya tenemos ajustada nuestra incubadora a 38 grados y medio como veis es un termostato muy simple pero a la vez muy muy fácil de usar tenemos la tecla set para activar estas dos para poder subir o bajar la temperatura y este led de work simplemente nos indica cuando está funcionando la fuente de calor y cuando no ya podéis comprobar lo alta que he puesto la incubadora para que con la cámara pillara de frente lo que es la parte del termostato que era lo que nos iba a ocupar en el vídeo de hoy como veis es una incubadora muy fácil de usar muy fácil de cambiar los parámetros y en definitiva muy fácil de sacarle buenos resultados pero siempre conscientes de lo que tenemos entre manos y de lo que hemos comprado es material muy económico pero así y todo repito podemos sacarle buen partido en este caso esta incubadora tienen nueve huevos de capacidad tiene un diseño así como muy infantil con el tema de la carcasa de la parte de arriba y la forma de corazón de del termostato no pero no os dejéis engañar es muy llamativa para niños si queréis experimentar en casa para que los niños vean realmente cómo nacen los pollitos que no es algo que podamos encontrar en las grandes superficies que el pollito nace del huevo y por supuesto deciros qué poquito a poco vamos a ir comprando incubadoras más grandes más sofisticadas para ir analizándolas pero siempre diciendo recordando que todas estas incubadoras las compramos nosotros vale que no recomendamos ni decimos compra esta o compra la otra simplemente os decimos las ventajas los inconvenientes os ayudamos a que la conozcáis y ahora vosotros decidís si sois capaces de con toda esta información sacar buenos resultados con ellas vale de todas maneras vamos a ir buscando otro tipo de incubadoras de más capacidad y para darle otro uso como para intentar sacar un dinerillo extra porque sé que muchos de vosotros pues tenéis emprendimientos como dicen en otros países de codornices de pollos de engordes de gallinas ponedoras en fin cada uno con los planes que tenga en mente nosotros como siempre toméis la decisión que toméis intentando aportar pues nuestro granito de arena por supuesto que dentro de muy poco esta incubadora la sortearemos en nuestro canal como hemos hecho ya con otros modelos y si dios quiere como seguiremos haciendo con otros modelos que vayamos comprando para conocerlos a fondo en nuestro canal por hoy nada más como siempre esperando que todo esto sea de ayuda en el próximo vídeo creo que es lo que nos queda ya para cerrar el capítulo de esta incubadora pues después de estar varias semanas ocupando el tiempo con ella hablaremos de las ventajas y los inconvenientes que durante todo este tiempo nos hemos encontrado con este dispositivo para cerrar el capítulo de las ventajas y 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 las las ventajas y 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 las